bueno 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 señores lo que tenemos por aquí lo que ganas tengo de escuchar esto porque no os voy a mentir ayer me hice un poco de spoiler no pues para saber qué era esta porque me saltó de repente recomendados químico ultra mega con empera rap ajustando cuentas claro digo no sé quién es empera rap no sé por qué químico ultra mega está haciendo un tema con empera rap y me entré un poco escuché un poquito nada habrá escuchado eso digo basta ya había escuchado eso digo basta ya de tanta tontería mamá huevo vamos a escuchar esto vamos a reaccionarlo y por supuesto dejar un buen like que yo veo la poca dominicana aunque es que ya a día de hoy ya ni hace falta porque es que ya me habéis demostrado que valéis oro así que vamos a escuchar esto y vamos a cañarnos la boca un poquito vale gracias el empera rap supongo que será un chico de la nueva que no habrá empezado hace mucho no tiene aquí nueve temas 7000 suscriptores emperador oye 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 pero espera y si oye pero tú estás duro tú viene con clase me gusta yo tengo tigre que pusieron la cabeza yo tengo tigre de mente que metieron la cabeza en una estufa y ya se son no sé qué caliente se me estoy imaginando a un tigre ¿no? metieron la cabeza en una estufa ¿qué es esto? químico ultra mega es brutal loco es increíble hermano me flipa químico ultra mega primero frenaron de robel ese maricón que no me ha dado la cara está privando el tigreón ya saca la pistola pégasele en el melón le pasamos un kilo y no me ha pagado ese pantalón que psicópata loco yo si roberte líquido va a ver que frenale y metele parte pepazo a la ancha antes de que le jale no importa que te vale líquidate no te sale el químico te pasa un kilo y tú vas a tener que pagale o sea es raro pero lo raro que es es buenísimo es buenísimo eh hostia como le mete loco dios es que estas historias de que me cuentan en los raps de dominicanos son dios son de netflix hermano son brutales una cosa que no entiendo por qué usáis mucho es que ya lo he visto ya no solo en químico traigo así las gorras sin sin atar sin abrochar sin ponerle el botón sabes lo que será por las trenzas no la pistola trajo chip tengo que escuchar esto de nuevo le di 200 gramos saliendo de la victoria joder mal sales y ya estás dando 200 gramos me cago a la puta no se trata de reinserción en la cárcel no pues no pues yo me meto 200 gramos el primer día lo malo que no va a vivir para contar la historia la pistola trajo y resetearle la memoria como le meten los hijos de puta a este es que está guapo porque ya no es solo químico ultra mega que es buenísimo en este tema sino que este chabaco también le meten mucho el flaco estaba en la victoria con un pan a mí hoy me dieron la luz que ayer paraba con el tiempo huelío yo no sabía que tú le vieras puesto eso para adelante yo anoche los dientes de guay si yo lo hubiera sabido tranquilo oye 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 calmao todavía no se ha perdido estaba dándose y bebiendo él tiene que andar con el nabo amanecido me di el look que lo vieron por los ríos y yo le freno a donde se ya se lo mangue está aprendido a manolo lo tienen vendido no te preocupes por el manolo que manolo es mío y el cojo está por un campo metido el va a tener que aparecer yo le voy a secuestrar pero ya que me está recordando muchísimo ese tema pero muchísimo además al noyo y julito de roche pero full muchísimo además wow tienes que cuidarte si te topas con el emperador el emperador supongo será la empera no empera rap no sé que psicópata los dos es que ya no es que sea psicópata químico es que la empera este también está deja la droga para después dame luz y lo mataste dios no me hables ahora de tonterías pero dime si ha matado a ese cabrón joder no lo quería matar ahí por la respetando un poco a la madre del chico no a la doña entonces lo llevo para un campo a un bosque más apartado secuestrado secuestrado y ya le avisará cuando lo mate joder esa animación es un poco rara mire a ver lo de jajaja 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 Hola señores Yo le pongo un 10 de 10 Sinceramente me ha gustado muchísimo además Me ha gustado la historia y todo Señores espero que os haya gustado Dejar un likeazo en el vídeo, suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram Mi nombre es Edo y nos vemos en la próxima Peace